Bien señores, estamos hablando de la clase médica y el médico por el contacto que tiene con el público, con el paciente, con el dolor, con la alegría, con todos los problemas, tiene una visión un poquito diferente de los problemas nacionales y también de la política, ve la política diferente, por eso quizás una de las profesiones liberales que más nos extraña es cuando el médico hace política y participa en política. Es el caso del doctor Edgar Contreras, nosotros le hemos pedido al doctor que ya con la tranquilidad del tiempo que pasó, viniera a conversar con nosotros de dos cosas, de medicina y de política. Doctor, le damos la bienvenida aquí a la revista y quisiéramos ver si nosotros podemos analizar eso con la mayor fiardad posible, sin ningún tipo de resentimiento ni de solidaridad política, que a veces uno quiere decir, como decíamos el doctor y yo, que irse al parque de la Lira, hacer un juicio al presidente de la Junta Central Electoral o hacer una huelga en Santo Domingo Oeste, todos los candidatos, o decidir no recibir los certificados de gente que ganó en buena ley, a pesar de todo, ganó una posición de un partido que la primera vez que fue a elecciones tiene más de 40 diputados, la primera vez que va a elecciones, en la que su líder que propició la división dijo públicamente que si Danilo Medina iba a ser candidato, él no iba a competir. Entonces, frente a todas esas verdades, ¿por qué nos negamos de pensar que al PRM le fue bien, doctor? Sí, pero al PRM no discute ese punto. El PRM discute el punto de que en las elecciones los votos no se contaron. ¿No contaron lo que ellos no sacaron? No. Todos sabemos y nos dimos cuenta de que hubo urnas de votos que no se contaron. Entonces, si tú no cuentas, ¿cómo tú sabes quién ganó? Nadie está discutiendo de que Danilo no es el candidato que hubiera surgido en unas elecciones limpias. Todo el mundo está consciente de que sí. Ahora, el mecanismo que lo está llevando no fue limpio. Por ende, eso hace que su elección sea discutible. O sea, hubo cosas a las que Danilo se sometió que no eran necesarias. Doctor, y si nos vamos un poquito más atrás y nos vamos a la elección de candidato, a lo que nos brindaron en el menú. Por ejemplo, yo vivo en la provincia de Santo Domingo. Yo no vivo en el distrito. Me hubiera gustado tener otro menú. Sin embargo, los partidos, todos, impusieron candidatos. Quizás no eligieron los que a mí me hubiera gustado. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado votar por usted y no por Hubieres. Pero usted aceptó lo más disciplinadamente esa decisión. Y se sabía que aquí hay un dicho que dice que los dueños del país... La gente no dice que Edgar Contrera era dueño del país. Imposible. ¿Verdad? Al contrario, que tengo muchas mujeres que estaban locas por votar por usted. Pero esa población que sigue a Hubieres se divide en dos. Entre lo que no están conformes con el transporte y lo que están conformes. Entonces, ¿por qué no elegir y no seleccionar el menos traumático? Bueno, porque estas elecciones, el partido no estaba en condiciones de hacer una convención. Tú lo dijiste, Julito. Fue un partido que inició con muy poco tiempo. Entonces, estructuras reales de cómo producir una convención, la verdad es que no la tenían. Se podían hacer ensayos, pero no iban a hacer una convención bien hecha. Por ende, el partido tenía que tomar una postura para elegir a sus candidatos. Que fuera la mejor o no, sabemos que la mejor es la convención. Fuera de ahí, cualquiera no es buena. En el caso de Hubieres, Hubieres representa, independiente a la tasa de rechazo que tiene, una cuota de poder, aunque no necesariamente sea político. Pero sí representa una cuota de poder en la República Dominicana. Y él impuso en su escogencia esa cuota de poder que él tiene. Yo necesito esa candidatura o mi cuota de poder no participa junto a ustedes en las elecciones. Ante un partido que no tenía ningún tipo de apoyo financiero por la Junta, porque es un partido que está por primera vez. El partido en ese momento no necesariamente necesitaba buenos líderes. Necesitaba también poder financiero, poder económico. Doctor, existe una constitución que no impide que el PLD siga presentando candidatos, pero impediría que Danilo Medina, hasta el día de hoy, a menos que haya una nueva modificación, se repostule. Esa es una realidad. Es decir, el PLD va a ser un partido que va a participar en el 20, pero se supone que Danilo no. Por otra parte, ya el PRM no será un partido que un año antes se formó y se legalizó. Ya será un partido de cinco años, porque vamos ahora a trabajar. ¿Qué usted le recomendaría a ese partido que comience a hacer hoy mismo? A trabajar, tan sencillo como es. La situación de Danilo, o sea, quien piense que Danilo tiene algo que le impida no ir a la candidatura en el 20, entiendo que tiene memoria corta. O sea, Danilo no tiene ningún tipo de impedimento para no ser el candidato en el 20. Hay que modificar la constitución. ¿Y? ¿Se modifica? No, yo entiendo que sí. Eso fue lo que se hizo ahora. Se modificó para que él pudiese ser candidato. El Congreso está mucho más a favor de Danilo en este momento. ¿Y usted cree que el ejercicio de ilusión del pueblo está en condiciones de bajar ese alimento de nuevo con la misma facilidad que lo hicimos con Danilo? Es que Danilo ya sabe cómo hacer cada uno de los pasos para él seguir en la presidencia de la República. Él no necesita que el pueblo tenga capacidad de ilusión, ¿o no? Eso es transparente para él. Yo entiendo que en la... Entonces, en esas condiciones no hay razón para ir a elección en el 20, si vamos a hacer lo mismo. Bueno, lo que pasa es que en este momento Danilo va a tener dos oposiciones fuertes. Número uno, la de un partido, que ya no es un partido nuevo, que va a ser un partido con fuerza, con representación... Y su propio partido. ...congresual. Y su propio partido, donde hay una facción encabezada por Leónel Fernández, que también va a ser candidato. Y ustedes van a jugar de nuevo a la división del PLD y cometer el mismo error dos veces. No, yo simplemente te estoy planteando el escenario. Yo no te estoy diciendo que uno está aportando a que esa división se produzca o no. Doctor, yo siento, doctor Contreras, que la oposición, a partir de su exposición, va a tener una situación muy difícil, doctor. Primero, no quiere que le ocurra lo que le ocurrió ahora en el 16. Que dejaron a Danilo tranquilo. Danilo creció, modificó la constitución y es el candidato. Pero pueden coger riesgo. Pero en el 12, en el 12, en el 12, en el 12 enfocaron las cosas para Leónel y el candidato era Danilo. Fue Danilo. Porque cómo es posible que choque todo a veces. Tienen que ver cómo van a aislar esta situación. Por algo que planteaba el doctor. Yo sé que lo político no se puede creer mucho lo que dicen, sino lo que hacen. Ahora, cada coyuntura es diferente y en cada momento hay reacciones diferentes. Y creo que deben tener eso en cuenta de cara al 20. Doctor, vamos a ordenarnos. Vamos a ordenarnos. Edgar Contreras va a seguir en política. Edgar Contreras va a seguir en política. Edgar Contreras va a seguir en el PRM. Edgar Contreras tiene un partido al cual pertenece que va a seguir apoyando, claro que sí. En el caso de que hoy el presidente Mejía hable de que hay que respetar la institucionalidad del partido. Es decir, le hace una advertencia a alguien desde Miami que no sé a quién es. Pero en el caso de que sea la diligencia del PRM, de que los jóvenes van a participar, su hija y sus nietos van a participar, pero quiere institucionalidad. En el caso de que haya dos facciones, que es normal y es saludable para los partidos, las tendencias. ¿Usted estaría de parte de quién? ¿De Luis o de Hipólito? Yo soy un hombre de partido. Yo no estuve ni siquiera a favor de mi candidatura. Yo estaba a favor de la decisión del partido. En ese mismo caso yo entiendo que es saludable que haya dos facciones, que esté la fuerza de Hipólito, la fuerza de Luis, aunque en este momento no se sabe si la de Hipólito es la de Carolina o son dos fuerzas diferentes. Es la misma. Es la misma. Entonces estamos hablando de Carolina y no de Hipólito. De Carolina con la fuerza de Hipólito. Exactamente. Exactamente. Pero de Carolina, que sería la punta de lanza de esa facción. Yo estaría con cualquiera de las dos. O sea, yo me llevo muy bien con Hipólito, me llevo muy bien con Luis Abinader. No hay programa entonces, hasta ahora. De mi parte no. Yo entiendo que el partido debe abocarse a lo que se mencionó ahorita, a hacer del Partido Revolucionario Moderno un partido diferente, un partido educado, un partido comprometido, con una militancia clara de lo que se necesita y de dónde se va. Doctor, antes que vaya a la medicina, si va para allá, hay quienes plantean la posibilidad, de que haya una reunificación del PRD. Eso implicaría que el PRM iría en masas a integrarse nuevamente a esa organización. ¿Tú visualizas eso como una posibilidad concreta de aquí al 20? Pero, ¿a regruparse en torno a cuál líder? No, al partido. Al partido, a las siglas, en torno a las siglas. Pero es que el PRM es un partido que acaba de sacar un 35%, está en la casilla número 2. ¿Por qué hice a la casilla 5? Si no lo hicieron cuando estaban en la 21 y el PRD estaba en la 1. O sea, todo el mundo se reagrupó en torno a Hipólito y en torno a Luis. No tiene ningún acabimiento el que se vayan a reagrupar ahora en torno a unas personas que están cada vez más desacreditadas políticamente. Le quiero decir una cosa y se la voy a decir en el aire. Porque ese ser comedido cirujano plástico, amigo de toda la vida que yo tengo, yo no sabía que la otra parte política era puramente PRDíta, así que piensa en los PRDíta 100%. Pero el doctor Contreras ha dado la clave del tema. Pero seguro. ¿Alrededor de quién y de qué? Sí, pero no, de la unidad, de que no es verdad que van a cometer el mismo error de no irse juntos. 35% y 5% son 40. ¿Pero se van en la 5? No, la primera pregunta dijo, ¿en torno a quién? Claro. Estaba pensando si en torno a Miguelito o en torno a Hipólito. No, los dos, volver a ser el PRD original y que hay un proceso democrático que se elija en las autoridades, porque el 40 es más que el 35. Seguro. Y tú tienes ahora mismo, perdóname, a Danilo Medina, que está con un papelito y Miguelito Vargas con una pata rota, con otro papelito que dice, el 51 yo gané solo. Tengo que darle el 6% a Miguel Vargas. ¿Qué se están creyendo ellos? Que tienen medio gobierno. No, tienen el 6% del 50, no del 100. Entonces yo le quiero preguntar. Del 49, doctor. Del 49. Doctor, yo le quiero preguntar lo siguiente. Entonces eso es el que vale un 12. Doctor, dice él eso. Él dice que un 12, doctor. Claro. Eso es lo que dice Miguel. Que hay que darle un 12 de un 100. Pero quiero preguntarle algo. El 16 de agosto se inicia un proceso de 1.462 días de una nueva gestión de Danilo y de un tiempo propicio para que el PRM comience a buscar el poder el 16 de mayo del 2020. 1.462 días. Si a usted le tocaría, que no le va a tocar porque no le consultan, esos son los grandes estamentos, la oportunidad de hacer una agenda de trabajo encaminada a aprovechar el desgaste de un partido, las posibles diferencias entre Danilo y Lionel, la posibilidad de que fuerzas aliadas entiendan que solo no se gana y que deben unirse en torno al PRM, que es la segunda fuerza. Tomando eso en cuenta, ¿cuál sería su agenda para esos 1.462 días? Mi agenda inmediatamente sería preparar un partido realmente consciente, educado y que el pueblo vea la diferencia. Yo entiendo que el pueblo nunca va a votar por un PRD o PRM o el nombre que tenga si no ve que es un partido diferente a lo que hay. ¿Usted haría el programa de gobierno ahora, no un mes antes de las elecciones? No, porque no se trata del programa de gobierno, se trata de una militancia educada en torno a unos ideales políticos, en torno a un programa de gobierno, en torno a una discusión de lo que es la realidad del pueblo dominicano. Entonces, nosotros estamos trabajando en este momento... Gracias. 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 ¿Qué dicen sus colegas? ¿Fue un paso de avance o estamos peor? No es un paso de avance, es un paso de avance. Y en términos de salud, yo entiendo que el país en los próximos años va a dar un gran paso, grandes pasos, no solamente hacia lo que es la seguridad social, sino la salud segura, 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 que son dos cosas parecidas pero muy diferentes. ¿Usted aspira que todo dominicano o toda persona en el mundo que vaya a una emergencia tenga derecho a atención médica sin previa presentación de ningún documento de cobertura económica? Totalmente. Es un derecho. La salud es un derecho que tiene el ser humano, eso está en la constitución y ese derecho tiene que ser prevalecido no importa en la sala emergencia en la cual se encuentre, no importa en la condición en que se encuentre. Doctor, en la especialidad que usted ejerce hace muchos años, que es la cirugía plástica, ¿está incluida en la seguridad social o ese es un privilegio que hay que pagarlo aparte? No, depende del caso. Hay procedimientos que están incluidos. ¿Lo que son reconstructivos están incluidos? Por ejemplo, una persona que sufrió una lesión, una quemadura que lo deformó, ¿tiene derecho a la seguridad social la obligación de cubrir? Claro, claro. Pero no solamente lo que son reconstructivos, porque anteriormente se dividía en reconstructivo y estética. Ya hay procedimientos de la cirugía plástica que se consideran valios por salud mental, como el caso de la cirugía transexual, por ejemplo, que en Estados Unidos ya el seguro la cubre. La cubre. La cubre. Entonces, no solamente nos vamos a lo reconstructivo y a lo estética puramente, también está la parte de la sanidad mental que entra en juego. Doctor, ya le he preguntado eso anteriormente, pero nunca será pocas veces. Cuando Estados Unidos luchó, la mujer americana luchó porque algunos cosméticos se declararan de necesidad de la mujer, de que el pintalabio, por ejemplo, o el polvo, make-up, era una necesidad de la mujer. Se le dio una tasa impositiva diferente a ese tipo de producto. Y la mujer, como lo usa todos los días y no sale sin maquillarse, pues lo vieron como una necesidad. Usted entiende que alguna cirugía estética llegará el día en que sea una necesidad, ya que el mercado laboral obliga a verse joven y a tener una apariencia mejor. Bueno, es una idea que tú estás planteando, Julito, pero esa idea realmente ya en la práctica existe, porque vamos a ver qué tú estás considerando de estético. La obesidad es, tú dirás, bueno, una persona que se opera porque está gorda. Ya son cirugías que están considerando dentro del área de la sanidad también. Y las bariátricas a veces las incluyen ahí. La bariátrica está incluida dentro de los seguros. Pero aquí no, ¿verdad? Aquí no. Aquí todavía vamos a llegar al punto de que lo más que puedan ir excluyendo los seguros lo van a hacer. Y si una persona que sea estéticamente desagradable, sencillamente muy feo, lo pueden poner como una necesidad el cubrirle una cirugía estética. Yo entiendo que no, que hasta ahí no llega, porque Obama no es bonito y está en la presidencia de la república. No, yo estoy hablando de personas groseramente que su padre, usted sabe lo que le estoy diciendo y la gente sabe lo que estoy diciendo. Hay personas que como quiera que te lo ponga son desagradables y ellos no tienen la culpa. Son desagradables. Nacieron así. Esa es una persona que yo entiendo que... Bueno, es por una gente con un Reckling Hauser, para ponerle... Exactamente. Pero eso entra dentro de la reconstructiva. Esa es reconstructiva. Sí, esa está por el seguro, que es los tumores que le salen a la piel. Y en la cara que lo deforma. Por lipomas múltiples, claro. Esa está dentro de la reconstructiva. Ya una persona fea, de que sea fea por obesa, bueno, la obesidad entra dentro de lo que es una bariátrica que se cubre el seguro. Doctor, usted tiene números que a veces los cirujanos pláticos no lo quieren dar por por ética o por delicadeza, de la población femenina y masculina que desean hacerse una cirugía estética. Los que desean el porcentaje tan alto que existe. Mira... Es decir, usted está aquí ahora mismo, ya la gente es una persona conocida. Ese programa a mí me perjudica muchísimo. Porque la cantidad de mujeres que me llaman me dicen, yo quiero ir al doctor, tú me puedes hablar con él para que me cobre menos. Y eso es un problema, doctor. Es un problema. Bueno, yo entiendo que el cien por ciento de la población quisiera hacerse la cirugía estética en cualquier parte de su cuerpo. ¿Qué por ciento? El cien por ciento. Casi el cien. No, casi el cien. Ah, le gustaría. Hasta Junior, que tú lo veas ahí. Junior a lo mejor ha pensado en algún momento de su vida. Qué va. Me gustaría mejorar. Esos son los problemas que Junior no tiene. Aunque no dé el paso. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. El balbarbero. Es el cuento de me gusta. Ah, ya, balbarbero. Claro. Si no, no fuera, ¿verdad? Si no, no fuera. O sea, si no le preocupara su apariencia, no fuera. Es diferente. Y busca unos lentes que le queden bien. Busca unos lentes. Se mete la barriga para adentro cuando está ahí sentado en la tuya. Todos esos son problemas estéticos solucionables por un cirujano plástico. Ojo. Entonces, claro que lo ha pensado que no se haya decidido. No lo desmienta, déjalo. Sí. El que va al dentista va por razones de masticación o estética. Hay de los dos. Realmente hay problemas dentales que son problemas puros fisiológicos. O sea, de que con este diente de esta forma no puedo masticar bien. Doctor Contreras, ¿todavía la mujer va escondida al cirujano plástico? ¿O generalmente ella va con su pareja? Existe todo. Existe todo. Hay incluso parejas que son quienes las llevan. Mira, toma, yo quiero que tú me las arregles. Que tú me las pongas como tú pusiste a fulanita. Sí. Ay. Pero en términos generales, toda persona va escondida de alguien. No necesariamente de todo el mundo. Yo pienso que son los hombres los que más se esconden. Va escondido de alguien al cirujano plástico. Dicen que va por un viaje. Cualquier excusa, cualquier invento. Y después hacen los cuentos muertos de risa. Yo iba con mi faja al trabajo y todo el mundo me decía tal cosa. Y yo decía que era tal otra. No. Claro. Claro. Esa. Esa costumbre que hay en principio. Que había en principio. Que yo le decía la debilización del busto. Es decir, una mujer que se siente satisfecha de una cirugía estética. Y que quiere que la vean. Es normal que ella se descubra. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Es como una estatua que usted la tiene cubierta. Hay una tendencia al exhibicionismo impresionante después de una cirugía plástica. Incluso personas que son tímidas se hacen, se desbocan. Y tú ves personas que no tenían un novio, de repente tienen cinco a la vez. Es que eso le mejora la autoestima definitivamente. Sí, pero yo entiendo que aparte de mejorar la autoestima le despierta algo internamente. Que es como un demonio por dentro o algo así, no sé. Doctor, generalmente la mala práctica en cirugía estética tiene que ver con resultados catastróficos. Pero hay algo que no es catástrofe, sino que el paciente no queda como ellos querían. A veces un pezón bico, una pelotica que salga del vientre, cosas así. ¿Es muy común? Es muy común, es muy común. Y eso hace de la profesión algo que realmente no tenga la credibilidad que debería tener. Porque realmente los errores en cirugía plástica al día de hoy son muchos. Muchos por todos los cirujanos plásticos. O sea, yo no me excluyo. No necesariamente el procedimiento siempre queda como uno quisiera que quedara. Finalmente, doctor, frente al parquecito de San Miguel, vive un jovencito amigo mío que se dedica a la escultura. Él, tú le llevas una fotografía o le llevas a una persona y él le toma fotos diferente a algo y hace una escultura. También se le hace a un santo de la misma iglesia de San Miguel, hace a San Miguel o hace un héroe nacional. Y me quedé sorprendido el otro día porque vi los trabajos y me recordé de usted. ¿Realmente el cirujano plástico, en cierta forma, es un escultor? Debe serlo, debe serlo, por lo menos tener esa imaginación. Aunque no es lo mismo trabajar en cera o en madera que trabajar en piel. En piel, pues es totalmente diferente. Doctor, venga todos los días, que a las mujeres les gusta oírnos. Yo voy a tener un programa, un espacio en tu programa aquí. Gracias, doctor Edgar Contreras. Me encanta estar al lado tuyo, Julito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.